¿Qué pasa chavales? Estamos en el segundo capítulo de Naruto Ultimate Ninja Storm Aunque lo estamos grabando desde el futuro, ¿vale? Ya de hecho estoy grabando el Naruto Storm 2 Voy por el capítulo 10 o por ahí de ahí, de ese juego, perdón Y este lo tengo completo ya, son me parece que 16 capítulos si no me equivoco Sí, creo que sí, la historia principal son unos 13, 14 o algo así Y los otros dos son del resto de misiones para sacarme el 100% de esa movida Bueno, en Steam de hecho tengo ya todos los logros y el 100% de juego Esto estamos jugándolo en el Storm Trilogy, ¿vale? El de Play 4, aunque lo estamos jugando en Play 5 Aquí tengo el platino pero no tengo el 100% del juego, tengo hasta... ¿Hasta dónde tenía? Lo estoy tapando el porcentaje, creo Ah no, mira, 53% Tengo más o menos casi todo hecho, me faltan sacarme las 3 estrellas de algunas que otras misiones y todas esas movidas Y bueno, vamos al lío, me he apuntado las misiones que salían en ese vídeo O sea, en el capítulo 2 y las vamos a hacer aquí Más que nada por eso, porque el problema técnico lo intenté solucionar descargándome las canciones y poniéndolas de fondo Pero el resultado no me gustaba, más que nada porque es bastante complicado meterlas donde hay que meterlas Luego los efectos de sonido evidentemente no estaban O sea, cuando me ponía la música de fondo de la aldea y tal Pero cuando hacía así, pues ni sonaban los shuriken, ni sonaba el dinero, no sonaba nada Entonces quedaban bastante cutrongos el vídeo También me apunto alguna que otra cosilla por ahí que comentaba Que lo que comentaba aquí era más o menos que me había pasado varias horas Simplemente moviéndome por aquí por la aldea, hablando con la gente y todo eso Y me lo había pasado de putísima madre Y vamos, eso sigue siendo así, de hecho Ahora antes de ponerme a grabar Me he pasado también un ratito, no tanto tiempo Pero me he pasado un ratito por aquí volviendo a recorrerme esto como un antético cabra Sí que hay por ahí alguna que otra cosa del juego que no me gusta Como por ejemplo, me podéis bastante quejarme de eso Las misiones secundarias Tienes que hablar con el personaje que te da información de la misión Luego tienes que activar la misión en el menú Y luego tienes que hablar con el personaje de la misión O sea que es bastante tedioso eso Y luego hay una misión que es dar no sé cuántos miles de pasos Bueno, primero son poquitos pasos y luego va aumentando Y también me parece un coñazo Porque de hecho la gracia de moverse por este juego es ir saltando Pegando botes usando el cañón Naruto este No ir corriendo simplemente sin saltar ni nada La gracia es esto, pegar un salto por aquí Ahora me subo a un tejado, no sé cuánto Y evidentemente saltar no cuenta como paso Pero bueno, sin más dilatación Vamos a... A la misión que toca Que lo tengo aquí todo apuntado en un papeliño Lista de misiones Es aquí en... Entrenamiento de Genin Domina el movimiento Vale, es esto El combate de entrenamiento terminó Y Naruto y sus camaradas aprendieron muchas cosas de Kakashi Luego les dieron una serie de tareas La primera era una misión para dominar el arte del movimiento Vale Esta es de hecho de las que no tienen... Solo tienen una estrella También había por ahí dicho algo sobre Haku y Zabuza Que al final no salen en el juego Uy, al final no he leído esto El trabajo en equipo es fácil Ahora tenemos que hacer varias misiones Ajá, sean cuáles sean las tareas Para mí no serán ningún problema Ya verán Bien, la primera tarea... Vale, hay que atrapar un gato Parece que se ha subido a un lugar extraño Pero lo atraparé de todas formas Perfect Pues eso, que Haku y Zabuza no salen y eso... Te joda No es que te joda, pero... Hace que la historia deje de tener bastante... Digamos que pierde bastante sentido la historia Porque Haku y Zabuza son bastante importantes Sobre todo Por el tema de que Sasuke y Naruto sean amigos Creo que ya lo diré en un vídeo más... Más adelante Pero... Pero eso El arco de Haku y Zabuza es básicamente la razón Por la que Sasuke y Naruto Aunque se sigan tirando sus puillitas y tal Dejan de ser... Dejan de llevarse como el perro y el gato Y empiezan a ser amigos Pero bueno Eh... ¿Cuál es la misión, maestro Kakashi? No te emociones, es muy sencilla ¿Sencilla? En esta sencilla misión solo tienes que escoger Cinco gatos de la mujer de ahí delante ¿En serio? ¿Eso es todo? Por supuesto No va a ser... Eh... No va a ser tan fácil Tendrás que moverte igual que un ninja para... De hecho somos un ninja, se supone Para llegar a donde... Para llegar a donde está el gato Mmm... No hace falta que te lo dibuje Ve e inténtalo Ahora hablas mi idioma, maestro Kakashi Vamos allá Bien, veamos cómo lo haces Eh... Vale, cinco gatos Capturarlos dentro del límite de tiempo Sí, esto es sencillo Simplemente para... De hecho creo que esto lo descubrí aquí Y hay un par de cosas que hasta el capítulo 4 o 5 no descubro Cogeré a esos gatos enseguida Sí, esto me parece que lo descubrí aquí con esta misión Con las tablas estas puedes pegarte a la pared Por algún motivo Porque en principio Siendo ninja Aunque también De hecho esto de subir así por las paredes Por las paredes, árboles, etc Usando el chakra en los pies y tal Y lo de andar por el agua también Lo aprenden en el arco de Hakuizabuza O sea que en principio aquí no debería saber hacerlo Pero bueno Sí, el gato está en la bolsa Esto lo dice siempre No sé por qué Porque no entiendo muy bien lo que significa Que el gato está en la bolsa A lo mejor es un refrán español y todo Y no me lo sé Pero no creo, ¿no? Lo habría escuchado alguna vez en mi vida ¿Qué? ¿Otra victoria es fácil? Vale, salto en la pared Perfecto Realmente el juego no te obliga a coger los gatos así Podrías hacerlo de otra forma Pero bueno Tampoco tiene mucho sentido hacerlo de otra forma Bien, número 2 Esto está bastante chingón Te agarras aquí a la cuerda, Duki Y ahora haces esto Hay que tener el timing pillado Mierda Claro No me esperaba que me saliera la primera vez Antes le tenía el truco cogido Pero es que en el 2 no No hay nada de esto Así que Hay que hacerlo justo cuando empieza O sea, justo cuando sale la luz esa El brillo ese Joder Ahora muy pronto O sea Tío, ahora muy pronto Antes muy tarde A ver, date la vuelta Joder Me ha sido tan complicado, compa Mierda De hecho no haría falta hacer esto Pero bueno Lo vamos a hacer por el Por respeto a la misión Ahí Si le hubiese dado la X Habría seguido tirando para delante Pero como no hace falta Porque el gato está aquí He cogido al tercero Bien, allá voy Vale, aquí Esto De hecho Creo que en el primer capítulo Hice hasta un edit De la movida De lo coñazo que era esto De las cajas Porque si veis Es ultra lento ¿Vale? Pero creo que en el capítulo 4 O en el 5 O a lo mejor Como muy pronto en el 3 Me daré cuenta de una cosa Si le das al sprint Él nota sprint Con la caja Y claro Se nota un huevazo La diferencia O sea, fijaos en esto Y en esto Y bueno Fuera de cámara Hubo varias cajas Bastante Que a bastante distancia Las transporté así O sea que De loco Y alguna que otra Creo que también Hice algún corte por ahí Para que no se viera Pero no era necesario Porque simplemente Había que pulsar El botón de sprintar Sigue siendo lento Porque llevas una caja enorme Encima Quieras que no Pero Ayuda bastante Este es el último Lo cogeré enseguida Los españoles Los latinoamericanos Para mí El gato es a la bolsa Bien Número 5 Por el culo Esa broma A mí no me gusta Eso ¿Cuántos años tenéis? ¿Cinco? Por el culo ¿Qué te ha parecido? Muy bien Imaginaba que podías hacerlo Bueno ¿Y ahora qué? No me metas presión Ah Pero Pero Bien Tengo algo Que puede mantenerte ocupado Venga Entonces Dímelo Había algo más En esta misión No Vale Dos mil Ah no Mil pavos Claro Rollos secretos Que ya como tengo Todas las técnicas Solo me sirven Para venderlos Y te dan Un buen dinerito Realmente Vamos a dar a la siguiente misión Y ya está Que la siguiente misión Es la de Rango D Sakura Entrenando Aquí Parece que Sakura No está entrenando Mucho últimamente No sé a qué viene Pero échale una mano No sé si esto Lo dije en este capítulo O lo diré en un capítulo siguiente En cuyo caso Lo siento por repetirme Pero Sakura me parece Que está bastante Infravalorada Porque hay mucha gente Que sigue diciendo Que es una inútil No sé cuánto Y vale Naruto No te lo voy a negar Es bastante inútil Ahora el Naruto Shippuden Entre el enjutsu médico Y las piñas que pega Inútil de Para nada La verdad De hecho fue Bueno No sé si suelta el spoiler Pero fue la primera Que hizo cierta cosa Aunque la hizo con ayuda Pero fue la primera En eso En hacer cierta cosa Que no había hecho nadie Hasta entonces Naruto Estás ahí Venga Vamos a entrenar Vaya Está con ganas Y que lo digas No hay nada tan poderoso Como una mujer Con un objetivo Siempre he sido fuerte No tan fuerte Como para ganarme Pero ¿Qué? ¿Qué has dicho? Uh Nada Sakura entrenando Por el bien de su amor Tengo que ser más fuerte Si quiero conseguir mi objetivo Me estás asustando Pero supongo que Todo lo que sea Entrenar es bueno Bien Listo cuando tú Lo estés Sakura Intenta mantener Mi ritmo Naruto Y ahora aquí En las misiones secundarias No sé si había salido hasta ahora Pero podemos elegir El personaje que queramos Eh Por no espolear A los personajes Que de momento No tengo desbloqueado En lo que es la serie Voy a usar a Naruto Y En principio Debería ir solo ¿No? Pero bueno Con Sasuke Y con Y con Ino Yo que sé Voy a llevar este Por si acaso De hecho Como el Resengan Todavía no lo tenemos Desbloqueado Pues perfecto Y esto así Vale Gana el combate Y acepta al menos Tres golpes extra Venza al enemigo Antes de contar 80 Gana con técnica oculta Eso de antes de contar 80 Es muy tramposo Porque significa Porque significa que lo ganes En menos de 80 segundos No antes de contar 80 Porque Si pones antes de contar 80 Podría interpretarse Como llegar al segundo 80 Pero no Es que pase en 80 segundos Y gana con técnica oculta Vale De hecho Hay una misión O un tipo de misión Que ahora veremos En las que los objetivos Son tela de tramposos Porque Te dicen Hazlo en No sé cuántos segundos O menos Pero no es No sé cuántos segundos O menos Es menos De no sé cuántos segundos Vale Tenemos que hacer Golpes extra Para lo cual Hay que acercarse Y pegarle una piña Cuando está en el suelo Tirando de combos De abajo Y a lo de arriba Porque es bastante sencillo Y creo que con el agarre Bueno Según el personaje Pero creo que El tiene al gusto Sí Ahí está Y esto no sabía Hacerlo yo antes Porque No sabía Exactamente Cuál era el criterio Para tirar el golpe extra Y mucho menos Me sabía Me sabía Las maneras De derribar A los enemigos O sea Simplemente Cuando lo pillaba En el suelo Pues tiraba el golpe extra Y si no estaba en el suelo Mierda Iba a hacerlo el perfecto Pues no está atento Ah, de mierda Vale La técnica oculta Ah Sí Quería tirarle ahí La 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 shenga O sea La shenga no Vale Pues menos mal Que nos la hemos cargado Porque con la técnica esta Cuando cae al suelo Se hace daño Entonces Si El último ataque Que le pegas Es ese Y Tiene la suficiente O sea Tiene vida Lo suficiente La vida Lo suficientemente baja Como para matarse Al caerse No te dan la kill Con la técnica oculta Digamos que te dan la kill Por caerse al suelo Entonces Hay que tener cuidado con eso Me parece que en el 2 No te quitan vida al caerte Sale chakra Pero no De hecho tampoco hay golpes extra Ni Bueno Tampoco voy a spoilear O sea que va el 2 Dejémoslo Si Si no puedo ni ganarte a ti Ni a ti Sakura te exiges demasiado A que viene esto de entrenar tan duro Bueno Verás Es Sasuke Sasuke Si voy a ser la pareja La pareja de Sasuke Tengo que ser muy fuerte La confianza solo se da entre iguales Tengo que ser tan fuerte como él De alguna manera He perdido la motivación por entrenar Naruto Me ayudarás otra vez más tarde Es una cuestión de vida o muerte Hasta luego ¿Qué es? Fumo Ah Que se supone que tengo que contestar Ha aparecido uno más rollo secreto Vale Y esto del agua también Es anacrónico entre comillas Porque si Si no sabes controlar el chakra Para moverte por las paredes Creo que tampoco sabía hacerlo Para Para lo del agua En fin Eh Me acuerdo que por aquí Había visto a Sasuke Que fue el primer personaje Que vi fuera de misiones Aquí en el juego Y me ilusioné Porque hasta entonces Pensaba que no iban a Que no iban a aparecer Personajes importantes Sino que solo había NPCs por aquí Bastante random Y aquí estaba el tío Creo La verdad que tiene que oler Bastante bien Ojo El Sasuke Iba a decir No nos estaban encontrando con nadie Pero Míralo Entusiasmarse con el entrenamiento Y las misiones Está muy bien Pero no os interpongáis En mi camino Sakura y tú Sois un estorbo Que G eres tío Que G eres Le metió cañonazo Naruto Al Al Sasuke Vale Siguiente misión Mejora tu agilidad O sea creo que es de la historia Ahí está Tras completar la primera tarea Naruto pasó a la segunda Que era un desafío de agilidad Naruto fue al bosque Para acometer la tarea inmediatamente Vale En menos de 60 segundos Para conseguir las 3 estrellas En principio creo que es bastante asequible Sasuke que por cierto Me cago en sus muelas tío Supongo que ya Me lo notas No sé si en el primer capítulo dije algo Pero supongo que entre El resto de capítulos Se quedaría cosas de él Pero me cago en Todo lo cagable No se puede ser más tonto que Sasuke Aunque bueno Luego se redime Ya en Boruto Pero Pero coño Se pasa todo Naruto Medio Naruto Y todo Naruto Shippuden Siendo un imbécil Pero bueno Bien Hay perfeccionadas técnicas de movimiento A ver Lo siguiente es Oh Un ejercicio de agilidad Hay que llegar a la meta Cruzando el bosque de la hoja En el tiempo límite Parece fácil No tardaré nada en hacerlo Ya verán La verdad es que me gusta Me gusta más Vale Obviamente Vete a los árboles No sé cuánto Eso simplemente Y avanzando Me gusta más Cómo está La historia O sea Cómo está El moverse por el mapa Y tal En ese juego Que en el 2 Pero sí que la historia Está bastante mejor planteada Más que nada Porque hay escenas Y todo eso Y Y aquí no las hay O sea Aquí es Una pequeña explicación Y ya está Y hace un combate Hace una carrerita De estas O O ha trepado un árbol O lo que sea Pero ya está Se acabó No te dan Hay alguna que otra escena Pero contadísima La pelada contra el jefe Está guay Eso es bien Bastante guay Aunque luego En el 2 Las mejoran bastante Me cago en todo Me cago en la pelada Porque no está atento De todas formas Creo que llegamos No sé cuánto era Soy el maestro De esquivar los turbos El maestro esquiva turbos Me llamaba Ahí está Hemos cumplido 70 se ven Ah vale 60 era el Perfecto 4000 pavos Flor azul A ver Los ingredientes Y eso ya no me sirven para nada Porque ya tengo todo Lo único que me falta Es comprar las figuras Y la música Y toda esa movida Por cierto Una cosa que se me olvidaba Antes de terminar el vídeo Los quiz en events En futuros vídeos Me voy a quejar bastante Del mando de Xbox Y comprobé que es cierto Porque luego Cuando los hice aquí Me salieron a la primera De hecho en PC Me descargué un mod Para sacarme Las 3 estrellas De algunas misiones En las que hacían falta Los quiz en events Pues eso Me descargué un mod Para que se viera La interfaz De Play 4 O sea de Bueno de Playstation Básicamente Que se viera el círculo Y todo eso Círculo cuadrado Etcétera Y me salieron también A la primera Más que nada Porque No por el mando de Xbox En sí Sino porque como Son los mismos botones Que en Nintendo Simplemente que Están cambiados de sitio Pues cuando Me pone X En la pantalla Yo por inercia Le voy a dar Lo que sería la X En Nintendo Que en la Xbox Es la Y Lo cual hace que Que me líe un huevo Y Y que no me salgan a tiempo Los quiz en event Pero bueno Es cuestión de acostumbrarse Al fin y al cabo Un poco mejor Si que se me dan ahora Con el mando de Xbox Pero bueno Que eso Que lo vamos a dejar aquí Espero que este vídeo Os haya gustado Va a ser bastante más corto Porque hemos ido directamente Al grano Pero bueno Yo creo que está Mejor así Que Que sacar el vídeo completo Con Sin sonido O sea Sin sonido del juego Con la música puesta Después Sin efectos de sonido Quedaba muy raro Bastante raro De hecho Y era un resultado Que no me gustaba Para nada Así que Yo creo que es mejor Hacerlo así Y ya en el tercer capítulo Pues seguimos con Normalidad Vale Tuve algún que otro Fallo técnico También por ahí Por el resto de la serie Pero Ni mucho menos tan grave Bueno De hecho Más grave Podríamos decir Pero Más grave Pero más fácil De solucionar Simplemente Haciendo algún que otra Cosilla en edición Etcétera Aquí simplemente Es que Se grabó sin sonido No había más misterio No puedo Inventármelo De hecho Intenté inventármelo Y me salió mal Así que nada En fin Me dejo de enrollar Espero que os haya gustado Si es así Pues que dejéis un like Os suscribáis Comentáis por ahí abajo Lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Pshuuu Pshuuu